A continuación, Bingo y Rolly en Disney Junior. ¡Eres increíble, invencible! Pero no solo somos más porque podamos romper barreras. Somos más porque no importa las veces que caigamos, que encontramos la fuerza para volver a levantarnos. Be Marvel, be more. Y ahora en el Corte Inglés podrás llevarte un póster de regalo por compras superiores a 30 euros en Producto Marvel y participar en el sorteo de un viaje a Nueva York. Llega hasta el cielo con Piz y Freddy en su siguiente encargo. Por cada animalito que llevemos, nos pondrán un sello en nuestra libreta de bebés. ¿Qué podría salir mal? Sea cual sea el animal, Piz y Freddy le ayudarán a encontrar su camino a casa. En los nuevos episodios de Tops, transporte oficial de peques, a partir de lunes a las 8 y media solo en Disney Junior. Ahora, Bingo y Rolly en Disney Junior. A continuación, La Guardia del León. Siempre hay una princesa Disney para hacerte imaginar. Y recordarte que tienes la fuerza y el valor para conseguir todo lo que te propongas. Solo necesitas un poco de inspiración y un toque de magia. Productos de princesas Disney, ya disponibles. Fancy Nancy Clancy Magnífico, sublime y súper estupendo. Fancy Nancy Clancy en Disney Junior. Los villanos malvados necesitan risas malvadas. Pero se les van a quitar las ganas de reírse. Oye, ¿qué es eso? Porque los Pijamask han vuelto. Me toca ser un héroe. Para luchar contra los malos, tanto viejos como nuevos. ¿Quién se ríe ahora? ¡Basta! Solo hay un sitio donde ver todos los nuevos episodios de Pijamask. Y es en Disney Junior. Y ahora, La Guardia del León. A continuación, Gigantosaurus. Los Pijamask han vuelto. Me toca ser un héroe. Para luchar contra los malos, tanto viejos como nuevos. Sé el primero en ver todos los nuevos episodios de Pijamask. Solo en Disney Junior. ¿Estás listo para jugar con todos tus mejores amigos? ¿Estás listo para jugar con los Pijamask? ¡Miki ya está aquí! ¡Vum, rum! ¡Empieza la carrera! Seguro que... ¡Los Pocas ser héroes! ...con los Pijamask. ¡Viva! Son nuestros nuevos amigos de Tops, transporte oficial de peques. ¡Hora de la fiesta! ¡Sí! Son los gemelos de Paprika. ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Juguemos todos juntos! En septiembre, en Disney Junior. Atención. Permitid que os presente a nuestros nuevos voladores Junior, Pip y Freddy. Este es Pip. Este pingüino tiene un plan. Y su mejor amigo, Freddy. ¡Freddy, al loro! ¿Loro? ¡Yo soy un flamenco! Unirán sus fuerzas para entregar otro adorable bebé animal a sus papás y mamás. ¡Mamá! ¡Papá! Tops, transporte oficial de peques. Tu nueva serie. A partir del lunes a las ocho y media, solo en Disney Junior. ¡Ahora, Gigantosaurus!